Muy buenos días, bienvenidos al Mañanero de este jueves 25 de mayo del 2017, programa número 84 de nuestra cuarta temporada. Estos son nuestros titulares. Hoy en nuestro tema del día hablaremos sobre los 208 años del primer grito libertario de América en Sucre, Chukisaca, y presentaremos diferentes temáticas y figuras propias de esta región de nuestro país. En nuestro sector realidad urbana tendremos un resumen especial de todos los postes de energía eléctrica y telefonía que se encuentran en mal estado o en precarias condiciones, que a lo largo de este año fuimos denunciando, pero sin respuesta de las autoridades. La nueva terminal de buses ya cuenta con un sindicato de taxistas que se encargará del traslado oficial de ciudadanos que se dirijan a esta nueva infraestructura. El pasaje será a un precio coordinado con el municipio, hoy conoceremos los detalles. Ayer se lanzó en nuestra provincia la campaña de invierno que consiste en diferentes actividades para ayudar a las personas en situación de calle en la época de frío, esto con la apertura de albergues transitorios y recolección de ropa abrigada. Y contaremos con la presencia del Ballet Fortaleza, quienes nos alegrarán con un cuadro alegórico al departamento de Chukisaca por el 25 de mayo, efeméride departamental de esta región.